La Red Internacional de Derechos Humanos denuncian ante las Naciones Unidas que se han intensificado las acciones represivas ejercidas por las autoridades nicaragüenses contra activistas y expresan su preocupación por la propuesta de implementar la cadena perpetua en Nicaragua. María Esther Ordóñez nos informa. Este jueves, la Red Internacional de Derechos Humanos, durante su intervención ante el debate general del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, denunció detenciones arbitrarias de varias personas y violaciones de derechos humanos. Desde el inicio de este consejo y la actualización de la alta comisionada sobre Nicaragua, así de 10 días, se han reportado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias. Cinco de estas detenciones fueron de miembros del movimiento campesino, y al menos otras tres son de personas excarceladas. De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras beneficiar de la ley de amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales de presos políticos en los centros de detención. También se reporta que uno de ellos, John Serna, fue llevado a una celda de máxima seguridad, donde otro estudiante, Kevin Solís, también está recluido desde hace más de cinco meses en aislamiento en condiciones inhumanas. También se refirió sobre dos proyectos de ley que fueron presentados en nuestro país en días anteriores, entre ellas, las de cadena perpetua. Queremos alertar el Consejo sobre dos proyectos de ley que pueden agravar al entorno raústil en que trabajan organizaciones civiles, especialmente el de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar aún más en riesgo. La ley de regulación de los agentes extranjeros es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente. Se trata de amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil. Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. Instamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis. Por crímenes de odio, Marta Jackson, representante de la Rega Internacional de Derechos Humanos, fue la encargada de brindar dichas declaraciones ante el organismo. María Esther Ordóñez, Acción 10.